Aquí presentamos los 5 mejores caballetes de pintura para artistas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Crafty Arts Caballete de Estudio Lea. Es un caballete de una sola columna con pequeñas patas de anclaje. Debido a su diseño que ahorra espacio, es ideal para entornos con varios atriles, como las aulas de arte. Soporta lienzos de hasta 1,80 metros de longitud y varios grados de inclinación. Número 4. Los Leyes Ex Caballete de Estudio. Es un modelo híbrido bastante estable. Es especialmente versátil, ya que se puede pintar sentado o de pie frente a él, y su soporte puede ser completamente horizontal o vertical. También viene con una enorme bandeja inferior para guardar las herramientas, lo que la hace ideal para un taller de estudiantes. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Lienzos Levante 1410.101.134 Caballete de Pintura de Estudio Referencia 134. Esta construcción es muy duradera, y viene con una pletora de extras que la hacen extremadamente útil. Puede desplazarse de un extremo a otro mediante ruedas, y su ángulo y altura pueden modificarse con un asa. También tiene un cajón doble para guardar los botes de pintura. Número 2. Mavef M10 Bichuud Estudio H-Frame Assel Toy by Global Art Supplies. Su altura es ajustable, lo que permite que los lienzos sean más largos que un metro. Tiene una construcción robusta pero utilitaria que hace que sea fácil de montar. La madera es de haya maciza, pulida y resistente a las manchas, y basta con una toalla húmeda para limpiarla. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Los Lay Bamboo Studio Display Art Painting Artist de Aseleco 680 by Los Lay. Es una forma tradicional en forma de a que es apropiada tanto para profesionales como para principiantes. Está hecha de madera de bambú, que es robusta y suave a la vez, y se adapta a lienzos grandes y pequeños. Es una de mis recomendaciones porque nunca decepciona. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.